Hola buenas tardes, vamos a iniciar ahora con la melodía mamá que la toca Corazón Romántico de Saltillo, Rondalla, Corazón Romántico de Saltillo. Bueno, vamos a empezar primero con lo que es la melodía, vamos a trabajar en esta ocasión desde el C4, voy a decir las notas primero, en realidad no está muy larga, está corta, empieza de esta manera. Es C4, Mi, Sol sostenido, La, Si, La y Sol sostenido, ¿sí? Trabajándolo por líneas, esa sería la primera línea. De ahí seguiría Sol sostenido, La, Si, La, Sol sostenido, Fa sostenido y Fa sostenido. Esa es la segunda línea. Tercera línea, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Sol sostenido, Fa sostenido, Mi, 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 La y Sol sostenido. De ahí vamos a trabajar notas dobles como en la melodía anterior, también de mamá. Se trabajaron notas dobles en esta ocasión, vamos a trabajar, primero sería Do sostenido y Mi, de esta manera, Re sostenido y Si, Do sostenido, Seis y La, Si y Sol sostenido. Si y Sol sostenido, La y Fa sostenido, Sol sostenido y Mi, otra vez La con Fa sostenido, Fa sostenido y Re. Y terminamos aquí, Mi y Si, Cuatro, ¿sale? Bueno, ahora voy a tratar de entonarla, no voy a afinarla porque hay unas notas que me quedan un poco agudas. Entonces empezaremos aquí. Mi, 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 La Sol, Mi Fa, La Sol, Fa, Mi La Sol, Fa, Mi Sol, Si, Mi, Re, Do, Si, Do, Si, La, Sol. La, Fa, Mi, ahí solamente dije una de las líneas donde estoy tocando las notas dobles, ¿sale? Bueno, voy a tocarlo ahora, ¿sí? Más o menos para que escuchen, vayan escuchando. La primera línea quedaría así. Esa es la primera línea, ¿sale? Segunda línea. Tercera línea. Cuarta línea. Y las notas dobles. ¿sale? Bueno, esas son las notas dobles. Nuevamente, nuevamente sería... La primera línea, segunda línea. Tercera línea. Tercera línea. Cuarta línea. Y las notas dobles. Bueno, eso es todo. Voy a hacer otro video donde la voy a tocar como a la velocidad que debe de ir. Tercera línea. 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 Gracias.